Una urgente respuesta por parte de las autoridades municipales es la que piden los pobladores del anexo al barrio El Paraíso de la ciudad de Estelí, ante las diferentes problemáticas que viven. Mariela Cruz, una de las habitantes, expresó que urge que la alcaldía de Estelí haga las reparaciones necesarias en las calles de ese barrio, pues actualmente están intransitables. Sí, porque aquí nunca se ha compuesto esta calle, entonces esta problemática ya es bastante, pero ahorita está peor. Está peor porque el agua está emposada, no corre, el lodo, está intransitable, pues. Aquí no hay pasada, ni para los niños ni para adultos, solo los animales pasan ahí, ahí no hay pasada. ¿Nunca se ha reparado o le han dado mantenimiento? Nunca, ni reparación de nada, de nada, pues. Porque aquí, como ven, no tenemos luz, aquí no hay agua negra, ni alumbrado público, o sea, nada. En ese sector también habita el señor Julio César Talavera, una persona no vidente, quien a diario sale en compañía de su esposa. Sin embargo, el fango, lodo y el pésimo estado en las vías hace que su salida y entrada al barrio sea más difícil. A don Julio, además del mal estado de las calles, también se le suma que en las lluvias su casa se inunda casi en su totalidad. Bueno, quiero hacerle el llamado, pues, al señor alcalde, que venga a ver aquí cómo estamos, aquí en esta calle, que es esta intransitable, porque en esta calle se pone puro charco, pura agua, y que vengan a ver para que den respuesta aquí a este barrio, a esta calle. La problemática de la calle, y cuando viene agua de la toma ahí por la casa donde yo pasa, es como que estemos debajo del puente de hierro, que pasa por en medio, la correntada de agua. Actualmente, esa zona tiene varios años desde su fundación, y según expusieron sus habitantes, no han recibido respuestas de la alcaldía esteliana. Además de la reparación de las calles, los ciudadanos hacen el llamado a las instituciones a que se les instale el servicio del alumbrado público. En este caso, pues, le pediríamos al señor alcalde, Pancho Valenzuela, que se preocupe un poquito más por este barrio, porque hace más de cuatro años hemos estado con este problema aquí de esto, el lodo, que no podemos ni salir, porque se inunda mucho aquí en este terreno, y está muy feo, ¿verdad? Y nosotros queremos que nos compongan la calle, y también el alumbrado eléctrico. Nosotros fuimos a Unión Fenosa a pedir lo de la luz, que nos ayudaran, pues, para ponerla, y no vinieron. Cuando llueve, es intransitable. Ahorita, si miramos, hace poco que pasaron los señores, un señor cieguito que vive al fondo, estas personas corren peligro. A veces tienen que irse por la calle de abajo, pero el problema es que en la calle de abajo hay mucha piedra. Imagínate, se cae ese señor, los niños. Otro problema que tenemos es el alumbrado público. El alumbrado público, la vez pasada en esta casa de aquí nomás, venían unas muchachas hacia la casa de al fondo, y qué pasó, que estaban un par de sujetos allí y corren peligro, pues, las muchachas, todas las personas que les vayan a robar, que las vayan a violar, cualquier situación de esas. Y necesitamos que nos resuelvan, hay muchas cosas importantes que necesitamos que nos resuelvan, por ejemplo, las aguas negras. Desde la ciudad de Estelí, les informó José Enrique Ortega.